Recuperada señores, mototaxi roja, con toda la mercadería. Estos dos sujetos fueron detenidos por efectivos de serenazgo de Piura, minutos después que asaltaran a un comerciante de pescado la madrugada del sábado, cerca a la iglesia Cristo Rey en Pachetea. Ambos, junto a dos cómplices más que lograron huir, habían seguido a Henry Atarama Núñez desde el terminal pesquero José Olaya. Ya, cuando estaba cerca al mercado de Piura, es interceptado por dos sujetos quienes le apuntan con un arma de fuego y se llevaron su mototaxi y la mercadería. Tras reponerse la víctima divisa a una camioneta de serenazgo y emprende la huida, deteniéndolo cerca de la avenida Vice. Los sujetos fueron llevados hasta el Departamento de Protección Vehicular de Provén, en la Divincre, y fueron identificados como Carlos Núñez Polanco, de 27 años de edad, a quien se le encontró un arma de fuego abastecida con cinco cartuchos, y Juan Gallosa Mendoza, de 22 años. No, a solicitud del agraviado, no me dio esfuerzos y lo intervino así, a pesar de que estuvo armado. Es una banda que se dedica a estar asaltando a los comerciantes en horas de la madrugada, ¿no? Eso fue a las 4 y 15 de la mañana. Tanto el Trimóvil como las cinco jabas llenas de pescado fueron recuperadas y entregadas a su dueño.